Ok Ah cabrón no fue Lo tenia aquí Ala eh, alango Que buena Ya mero la sec- Deja que la sraquí A la dama Llega Y ya mero Y ya mero Se te voy a poner Y ya mero Y la me Y ya mero Y ya mero Digamos ¡Suscríbete al canal! 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 No, pues... Ganando... Todo hice bien, me van a hacer la pinche bola que no comiera nada. Me cae y bole. Que pedo. Alá, wey. Jajaja. Jajaja. Ahí la van. Estoy muerto. Ah, que buena. ¿A quién? Ah, no sé. Si hay la... Uff. Salvadota. El salvato. Otra batillo, otra batillo. Ay, que buena. Que buena. Se llama. Oh, que buena. No. Uff. Te mamaste. No. 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 No.